...y cómo pone a trabajar a la gente mediante una tributación. Eso que decíamos al principio, el Consejo de Mecedas, Augusto, mira de dónde tienes que obtener los ingresos para mantener el Estado. Una forma de obtener los ingresos es hacer que la gente tribute. Bueno, de forma que la mano de obra que hay en las minas, como es que hay este dibujito hecho de ahí, pues que son gente que son libres, perfectamente libres, no son ciudadanos romanos, generalmente son peregrinos, pero perfectamente libres y que están trabajando, incluso tienen, como hemos demostrado en los poblados que los he excavado en la zona, tienen su ganado, tienen sus campos, hacen todo. Y aparte de eso...